Hola amigos, buenas tardes, le recuerdo mi nombre es Rafael Bonilla, Don Rafa en el negocio de los camiones y en las redes sociales que ustedes amablemente ven. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que es de muchísima importancia. El gobierno, con la tendencia que tienen en el mundo los temas anticontaminantes, el gobierno ha decretado que a partir del 1 de enero del 2024, o sea, ya en pocos días, ningún vehículo podrá ser importado al país si no cumple con la norma de emisiones de gases Euro 6. Euro 6 reemplazaría al antiguo Euro 4 o Euro 5 que las marcas también tenían y pues en ese momento habrá todavía oferta en el mercado de Euro 4 y Euro 5 porque ya las unidades ya fueron previamente legalizadas, importadas al país y pues habrá unos modelos que todavía estarán disponibles para matricular, pero ya importar, ya no se podrá importar sino únicamente Euro 6. Esto ha hecho también de que la gente no entienda muy bien por qué, pero pues este nuevo sistema de combustión viene acompañado con el uso de otro componente que se llama la urea, de tal forma que hay un tanque adicional de urea que también va a hacer el efecto de que el carro tenga menos contaminación. Igualmente ya los carros, la mayoría de marcas están pasando a carros eléctricos que pues no tienen ningún problema de contaminación como ustedes lo saben por ahora, porque después no sabemos qué va a pasar con las baterías cuando tengo que reemplazarlas. Vamos a tener unas charlas con algunas personas expertas en el tema, realmente yo no lo soy porque pues yo no ni fabrico los camiones, ni los importo ni mucho menos, pero sí estamos invitando a algunos técnicos de las marcas para que en las conversaciones con don Rafa podamos aclararles a ustedes estos temas que son tan relevantes e importantes en el tema del transporte. Al tener elementos adicionales, obviamente que va a haber un poco más de peso en el chasis, lo cual va a reducir un poco en grande o pequeña proporción la capacidad de carga, porque el peso bruto vehicular va a ser el mismo, no va a cambiar de cada marca. Bueno, entonces espero prontamente estar en estas conversaciones con don Rafa, con los técnicos que les he prometido y estamos en conversaciones. Muchas gracias. Cualquier consulta, cualquier duda, por favor no duden en hacerla por intermedio de nuestra red y por favor hacer uso de la campanita, comentar con sus colegas y amigos, suscribirse a nuestro canal que tiene muchísimos seguidores, no solamente en Colombia, sino también en los países cercanos a los cuales ya estamos exportando. Afortunadamente nos ha ido muy bien este año, aunque ha sido un año difícil y esperamos de que ustedes también tengan una muy buena Navidad, año nuevo con normas nuevas y a ver qué pasa. Buenas tardes. Buenas tardes.